Yo escuchaba la Palabra de Dios que el consejo que nos daba el Señor es que pongamos a Dios en primer lugar ¿Dónde tenemos que tener a Dios? ¿Dónde tenemos que tener a Dios? ¿Cómo es tener a Dios en primer lugar? ¿Cómo es tener a Dios en primer lugar? Chatín, Dios, todos los días Es hermoso caminar Por eso canta acá la alabanza que dice Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Si nunca me dejes solo Camina conmigo No sé si a nombre ríe hermano Pero es hermoso cuando catinro por Dios Pareciera que somos locos llorando solo en el trabajo Pareciera que ya está loco cuando catófre a chac No estamos locos ¿Sabe qué está pasando? Es que hay alguien ahí a la parte de nosotros Que nos dice Que nos dice y nos abraza en cualquier momento Por eso catófre a veces Por eso a veces catófre a chac Van a llegar las luchas Escucha mi iglesia Yo no sé por qué siento bien fuerte decir esto Van a llegar los momentos Pero cuando a tu ocho Tantas cosas que creerá a frán Tantas cosas que creerá a frán La fránica Tantas cosas que creerá a frán ¿Las podemos decirlo? Cuando me sientas solo Sin ganas de seguir Cuando mi fe no alcanza Para que estás, que estás Cuando mis enemigos Me quieran destruir Camina conmigo Y yo, levante su mano Y donde está, viene, camina Camina conmigo Camina conmigo Y yo, levante su mano Camina conmigo Y yo, levante su mano Y yo, levante su mano Camina Camina conmigo Iglesia de Dios, Rey de los Siglos, Chitana, esta palabra Inim, kim walsach na ministerios en este lugar Jóvenes, señoritas, chitawarí Inim, kim walsach na ministerios en este lugar Isha, abran, darrabas Ala, omre, kabarakot, kakoch, l'kastamal Kabarakot, kinkoch, l'kastamal, kisaradiyos, chave Matzak, chiladiem, urtak, labe Matzak, chiladiem, urtak, gos, azkeno, wale, labena Isha, abran, kakoch, l'kastamal, kisaradiyos Isha, abran, kakoch, l'kastamal, kisaradiyos, chave Isha, abran, kakoch, l'kastamal Y sigan a Dios Y sigan a Dios Y sigan a Dios Y sigan a Dios Y sigan las cosas Y sigan algo especial para que se me Levanta tus manos Dile Señor Úsame Papa Úsame Papa Chate que loco Chate que el chino presencia Echiste Señor, chinacocha, we papá, chinacocha, we papá, usa mi vida, Padre, Jesús. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, si nunca me dejes solo, camina conmigo. Dile, camina conmigo, camina conmigo, camina conmigo. Abraço, Hebreus. Echiste Señor, chinacocha, we papá, chinacocha, we papá, usa mi vida, Padre, Jesús. Chico, quiero ser tu padre que te adiós se ve. Chico, convoy esta palabra para la Collectión Traditional, que Dios se ve. Katín mmo, Katín m �t., Che oralna. Katín vos quedó Dios, Che oralna. Nunca lo�네 a la bastanma. Nyards-nos el지, amar el papel del hatán. Venístalo Padre, venístalo ahora Levanta tus manos, dile Señor camina conmigo Dilo, camina conmigo Camina, camina conmigo Dios te ve Señor, Dios te ve papá Chintzig la imcha de Dios, chino kine kachche Señor Chino kine kachche Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Chintzig la imcha de Dios, lo importante que quinyakan Vamos iglesia, levante su voz y dile quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Yo quiero más Oh, 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 oh No estamos solos Llena tu copa, mi hija, dice Dios Llena tu vaso Llena tu vaso Llena tu vaso En tu obra, Chaué, cuando ya practiqué la copa, templo, que ya da Dios, Chaué Que van a apartar a vivir y caí, Chue, Señor Cuastas que no han revolucionado, Señor Padre, ahora 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 Ahí está Ahí está su amor Díselo Ahí está su amor Ahí está su amor No importa nada sobre el viento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Alabarte todo el día Vamos Coro, corazón libre Alabarte solo a ti Levanta tus zapatos, levanta tus zapatos Y cantalo Aleluya 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 Vada tu vaso Y a una muerte Y a una muerte A mi Te pensé Oh ¿Qué te quiero presencia? ¿Qué te quiero dar la mano? 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 Ayuda me Ayuda me Ayuda me Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llénate, 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 llénate Llénate de Su presencia ahora Está aquí, está aquí Está aquí Alleluia, Alleluia El Señor está aquí Está aquí Alleluia, Alleluia 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 Maldito, Alleluia 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 Deja esa tristeza Deja esa preocupación Ya no te lleves esa carga Déjalo aquí Ya no te lleves esa carga Todo miedo se queda Que el milavis, la guan y macha ni ahora Que el milavis, la guan y macha ni ahora Levanta tus manos, diga soy libre Libre, 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 libre Levanta tus manos, diga soy libre, soy libre Levanta tus manos, diga soy libre Soy libre Soy libre Eso es, eso es, diga soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Levanta tus manos, diga soy libre En tu nombre hay poder Vamos En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Solo en tu poder En tu nombre Dígalo fuerte, en tu nombre, dígalo En tu nombre hay poder En tu nombre En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder La última vez En tu nombre hay poder En tu nombre Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Dios, la esperanza de Dios Aviso a 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 Dios Un poquito más Espiritualmente Hay corazones libres Libres, libres, libres Acaso que acorto Coro poder Que chan y chan Su checa casa La fe Su checa casa La fe Su checa casa La fe Su checa casa Esta noche Parones Que chan y chan La fe Su checa casa Su checa casa Hay una palabra Que Dios Cuyaba esta noche Yo conozco Tu ardo Trabajo Conozco que sufres Que chan a Dios Pero tengo algo Contra ti Tengo algo contra ti Que has dejado Tu primer amor Cuántos le quieren pedir perdón a Dios Esta noche Levanta su mano Levanta su mano Diga Señor Levanta su mano Diga Señor Perdóname Diga Señor Perdóname 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 Queremos estar cerca De ti Señor Queremos estar cerca De tu presencia Que nada me aparte De ti Puedes darle un aplauso Rey de ríos Que está aquí Está aquí Está aquí Quiero decirte Señor Quiero decirte Señor La alegría La alegría de mi corazón La alegría de mi corazón Perdóname Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Sí Llévame Llévame Oh Cristo Sí Llévame Señor Sí 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 Llévame 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 Alguien reconoce Llévame Tu poder Llévame 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 Por todas poder Dilo gracias Señor, vamos Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú estás por Dios Gracias te doy hasta esto Viajando voy para quien pueda Nos iremos con Cristo mi hermano Jamás se devolver Jamás se devolver Cántalo, cántalo, vamos díselo Viajando voy para quien pueda Jamás se devolver Jamás se devolver Jamás se devolver A dónde iré Jamás se devolver A dónde iré A dónde iré A dónde iré Jamás se devolver Y lo mi hogar, díselo Y mi hogar Te doblas yo Y mi dulce hogar No hay sitio, voy con el cielo Y lo mi hogar Y lo mi hogar Y mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio, voy con el cielo Escucha esto, dice, si todos Y si todos trabajamos unidos Unidos Dilo Unidos Y si todos Y si todos Trabajamos Y si todos Unidos Unidos Y si todos Unidos 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 Y si todos Unidos 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 Cristo es Quiero decirles algo Antes de terminar Mis hermanos de Pankyac De los lugares cercanos Con pa' que cojo hermanos Que os honore Dios Mi gloria a Dios O su nombre es Dios Chimaca esta palabra Chitana En este hermoso lugar Que que inamastro Bendicionro Dios Chitana En este hermoso lugar Que algunos que quiche El ultimo cantón de Chichicastenango Pero en el ultimo cantón De Chichicastenango Que que inamastro Bendicionro Dios Cuanto dice gloria a Dios Hermanos con todo su corazón ¿Sabe por qué? Porque los comerciantes Que viajan Chitana Hay lugares fértil El pastor La semilla va a florecer Mi querido pastor Yo anhelo con todo mi corazón Que esta casa Se termine Lo más pronto Currigele Buenamá Hermano Que esta casa Se termine Lo más pronto Y es más Dios Coya algo Bien fuerte Por Buenamá Cuantos quieren ir Bendecidos De este lugar Digan gloria a Dios Con todo su corazón Yo quiero llamar a un anciano Un día conocí rapidito Si puede venir aquí Tengo que ir a Dios Cuando me haces Ni más Algo Cora blanca ¿A no? Pero ya te quedan En primer lugar En el que Chare Dios Chavlaná Lo que Quenembre achac Chavlaná Y Coachá Moral Kat Qued Chalach Y Rabá Chepre Chna Va a valorar Pues Chare Dios Chavue Esta noche Chna Va a valorar Porque Entra En Kat En Bendecir Chare Dios Chavue Chna Va a valorar Porque Yo soy El que Estoy Bendiciendo Tu Trabajo Si no hay Ni un Anciano Yo quiero Mandar Un Músico Que se Venga Poner Aquí En Frente Rapidito Por favor Póngalo Allí Adentro El Próximo Aniversario El Próximo Servicio Y Abra Chica Trabui Sería Ahí Arriba Cuantos Dicen Gloria Dios Por eso Hermanos Y yo Quiero Esto Ni siquiera Yo lo Tenía Planeado Hermano Pero Yo Quiero Que Esta Noche Yo Me Quiero Ir Bendecido De Este Lugar Cuantos Se Quieren Ir Bendecidos Digan Gloria A Dios Con Todo Su Corazón Dios Crás Que Tu Bendecir Levanta Tus Manos Ahí Donde Estás Yo Quisiera Pasar Si Alguien Quiere Llevar Una Bendición De Este Lugar Porque Esta Es Una Oportunidad Cabe Tener Alcalde Que A Becha Tren Bendición Dios Cuya Esta Noche Así Rapidito Lo Que Dios Chuyabra Manma Acá Cabe Dios Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Gracias Señor Gracias Señor Dios Va a hacer Cosas Grandes Pastor Dios Va a hacer Cosas Grandes Acá En Esta Obra Dios Chulana 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 Ibre Que Narraba Eso Jebre Narraba Eso Bajo Esta Unción Hermano Tala Kano La Que Kano La Bani Ma Ay Dios Chulana Kachau Suku Hijo Espíritu Santo Chanim Kipena Testimonios Chian Ot Cicu Hijo Dios Kachana Chian Chian Chaur Dios Chian Chich Chivik Ayacher Are Hombre Kabil Wach Kabil Wach Kabil Wach No se si Cacongo Pero Dios Te va a bendecir Mucho Más Con tu Próxima Cosecha Dios Te va a bendecir Mucho Más Mucho Más Mucho Más Sabe Por qué Porque le Servimos A un Dios Poderoso En Lo Que Cantemos Este Canto Que Dice Que Tenemos Un Dios Poderoso Chant Calog Chico La Chal Señor Jesús Señor Jesús Señor Venga Te adoramos Santo Santo Dios, a un poderoso Dios servimos Ángeles se postran Cielo y tierra adoran Santo Dios, a un poderoso Dios servimos Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Santo Dios, a un poderoso Dios Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra arendí Cielo y tierra adoran En tu paz, en tu alegría chocamos, Señor, tu presencia Tu poder es hermoso, Señor, tu poder es hermoso Casi terminamos, yo creo que cantas al rey con gozo, con gozo, con gozo Vamos Yo creo que cantas Yo tengo un Dios muy, muy grande Pa' quien que se escuche dice lo maravilloso Y maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso Y yo tengo un Dios muy grande, dice lo Yo tengo un Dios muy grande Amén Maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Díselo si no hay Dios tan grande como tú Dígalo si no lo hay, si no lo hay Dilo no lo hay Dios, si no hay Dios tan grande como tú Dilo no lo hay, si no lo hay ¿Qué tal si no lo hay? ¿Qué tal si levanta las dos manos al cielo? No lo hay, si no lo hay? No lo hay, no lo hay No hay Dios, si no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No lo hay, si no hay Dios que pueda ser las obras como... Y como la... Que lindo hay Dios Que puedas ser los hombres Y como gracias a Dios No hay otro Dios como tu Señor No hay otro Dios como tu señor ¡Oh! Dale el mejor aplauso al rey Que venga a bendecir Que esté mal hermana Tomasa A toda su familia Queremos bendecir A los patrocinadores del ministerio Ungidos de Cristo Queremos bendecirlos Tenemos A varias personas como miembros De iglesia rey de los siglos que Ahora se encuentran Por el momento allá Radicados allá en áreas del norte Pues quisiéramos mandarles Un saludo con un aplauso Y decirles Dios los bendiga Queremos bendecirlos que nos están viendo A través de Radio Presencia ¿Cuál es Radio Presencia? ¿Cuál es? No sé quién es Eh, conexión ¿No está? ¿Judá? ¿Quién es Judá? Usted bendiga Queremos bendecirlos con todo nuestro corazón A todos los que nos están viendo Yo sé que hay muchas personas que se conectaron Hermanos, Jumbaki, Epi, esta noche bendecidos Digan gloria a Dios Nos vamos bendecidos Estamos bendecidos Como dijesen Prosperados Y como dice Y en Victoria Díganlo fuerte Y en Los victoriosos Digan Amén Amén Que se escuchen Hermanos Ya casi terminamos Los victoriosos Digan Amén 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 Cada vez que Gatpe, pero chocho Dios Disfruta su presencia De eso se trata Abrir tu corazón Salir diferente De eso se trata Si no por gusto hermano De verdad Por gusto Pero cuando Gatpe Te conto Ahora o Anima El tiempo no está perdido Nos vamos renovados Y nos vamos llenos De la presencia de Dios Amén Así es que queremos bendecirles a todos Los invitados Sin duda ya se fueron Todavía están A una solista acá Dios bendiga tu vida Señor te siga bendiciendo Usando tu vida también Dios bendiga a todos los invitados que estuvieron hoy Pues bueno Al cuerpo oficial de esta amada congregación Mis hermanos Del cuerpo oficial Dios que yo bendecí A los ancianos, a los diáconos Sociedad de damas Sociedad de intercesión a todos Ah que yo te encanima No sé La oportunidad de Dios Que hayas participado una vez más Acá en Iglesia Rey de los Siglos Pero De verdad Al salir de aquí Pero Nos vamos bendecidos de este lugar Alguien más se va bendecido Amén Oramos al Señor Para que el Señor Siga bendiciéndonos Con esta mujer Que le ha venido sirviendo al Señor Durante muchos años Una mujer a quien honro Con todo mi corazón Mi querida madre Así es que Mis hermanos Ánimo Feliz noche Fue una bendición Cantar con ustedes Dios los bendiga Amén 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 Amén